Ay, este es el sinvergúncia que me debe. Y está con una chica. De seguro le está viendo la cara como me lo vi a mí. De seguro le he quitado lo que me quiso a mí. Pero ahorita lo voy a coger, lo voy a agarrar. Ahorita me va a encontrar. Ahorita me va a encontrar. Sí, a cómo es. Ahorita me va a encontrar Leone. ¿Listo? ¿Cómo, Leone? Que tu nueva conquista. ¿Y esta quién es? ¿Esta quién es? Un ciclista. ¿Tu nueva conquista o qué? Cuéntame. A ver, dime, ¿cuándo me vas a pagar lo que quedaste en pagarme? En un mes y han pasado muchos, casi como medio año. Y no me pagas. Me has bloqueado de WhatsApp, me has bloqueado de Facebook. Te he ido a buscar a tu casa. Te me niegas. Y hasta el día de hoy, mira cómo te me voy a encontrar. Mira las sorpresas que dan la vida. Como el mundo es tan chiquito. ¿Ah? Oye, pero yo no tan que es esto, ¿qué es esto? ¿De qué plata está hablando ella? Escúchame, escucho de amor. ¿De qué? Pero le vas a creer a ella, me vas a creer a mí. Pero yo no creo que ella venga a hacer este escándalo aquí por gusto. Yo no sé por qué está haciéndole, oye, ¿por qué te pasa tú a hacer este escándalo aquí? Pero explícale, explícale lo que hace meses me dijiste que te prestara. Ya si le de un dinero, pues yo te he dicho que te voy a pagar ya. Yo te he dicho que te voy a pagar. ¿Y cuándo me vas a pagar? Porque yo necesito mi dinero ya. Y mira cómo te voy a encontrar. Dime, ¿a ti también te quitó dinero? ¿También te prestó dinero? ¿Por qué él ha acostumbrado a él? Sí, le quitó un préstamo hace una semana. Ah, ya. Mira. ¿Tú le le voy a gustar de hacer? A mí me sacó también así. Me decía que era un préstamo, que necesitaba. Y lo que él es, él es un vividor. Él está acostumbrado a enredarse con las mujeres que tienen dinero y decirle que les preste y nunca les paga. Y no soy ni la primera ni la última. Él ya lo ha hecho con algunas personas más, con algunas mujeres. No soy la única. ¿Qué es lo que vienes a decir tú acá? No puede ser, Jonathan. ¿Por qué? O sea, yo de verdad no me esperaba eso de ti. Mi amor, no vas a creer. Tú me dijiste que eras un empresario que tenías dinero. Mira cómo te tiene. Mira cómo te moneja tan nervioso. Te tiene que estar comiendo roja todavía. Tan bajo has caído. Que ni para invitarla a comer algo bueno tienes. Yo te dije que ya te iba para cancelar. Esta semana no te cancéis. No, no me hagas este espectáculo aquí también hoy. Haz el favor. Haz el favor. Haz el favor de tú de pagarme mejor. Yo estoy cansada de que tú me estés mintiendo. Que si te dices yo te llamo, yo te llamo y nunca me llaman. Nunca me dices ven para pagarte. O me vas a conocer. Conoces mi casa. Y no eres capaz de acercarte a mi casa y decir que me vas a pagar. Eres incapaz, Jonathan. Ya, dime hasta cuándo me vas a tener así. Yo necesito mis 100 dólares. Y no son ni 100 dólares. Son más de 100 dólares con los intereses incluidos. Oye, déjate a hacer escándalo aquí. Déjate a hacer escándalo. No le vas a creer. No me da pena tener a esta pobre mujer. Cómo las estar utilizando ahora. Sacándole dinero así como me sacaste a mí. A mí sí me sacaste. Pero ya no. Nunca más lo vas a volver a hacer conmigo. Ya nunca más. Nunca más. Tú me engañabas. No quiero nada. Tú, madre. No quiero nada. No quiero nada. No le vas a creer a él. No, no quiero nada. Y sé lo que más me duele. Lo que más me duele. Que tú me engañabas. Que tú me querías. Me voy. Y llevándote mi confianza. Mi dinero. Y así me pagaste. Pero tú sabes que Dios te va a recompensar porque tu karma te va a llegar. Y vas a encontrar la horma de tus zapatos. Y te vas a dar cuenta quién te quiere y quién no te quiere de verdad. Y tú, lo que me hiciste a mí no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. O sea, que tú ya te puedes retirar. Ya existen el relajo. Ya yo te voy a pagar. No te preocupes. Cálmate, mi amor. Cómete una rojita. No, no quiero. Pero te compré la roja. No, no, no. No, no. O sea, tú no te comien. Me voy, me voy. Pero mi amor. Mi amor. Pero mi amor. No te voy a venir para darle roja. Cállate. Vienes a hacer el relajo. Yo te voy a pagar tu plata. Mira lo que más se hace. Pero en mi hogar. Así. No me engañabas a mí también. Así me decía que me quería. Tomillabas, pero mira. Este es un falso. Toma, toma. Tira tu plata. Quita tu plata. No me quejo irme con tanto. A mí eso no me interesa. Mi roja no me interesa. Mira Alejandro lo que estás haciendo. Mira Alejandro lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Más espero en mi hogar y todo. Y te vine y te voy a reír. Te causa risa todo lo que estás haciendo. ¿Ah? Te causa risa. Es que sí, me da mucha risa. Porque te humillas. Pobreza. Y te voy a hacer la vida imposible hasta el último instante que yo exista en este mundo. Oye, ya calme. Mira lo que me acabas de hacer romper con mi novia. ¿Dónde tú me vas a hacer la vida imposible? Te voy a ir debajo de la tierra. Si tú no regresas conmigo te voy a hacer la vida imposible. Ya, déjate de estar. Tanto problema. Y tú vas a pagar tu plata. Pero ya estás vicino. Deseamos. Deseamos que vas a hacer. Te voy a hacer la vida imposible. Yo no sé a lo que tú quieras. No sé a lo que tú quieras. Te lo estoy advirtiendo. Y te lo digo muy en serio. Y anótalo. O sea, fecha hoy día. Anótalo. Que te voy a hacer la vida imposible. Ya, pero el tanto que estás con relajo. ¿Qué me ofreces para volver contigo? ¿Qué me ofrece? Yo te puedo dar todo lo que tú necesitas. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Ya me hiciste romper con mi novio. Ahora ríes. ¿Tú por qué te ríes? O sea, que aparte que me haces romper con mi hogar. Tú te estás riendo como que fuera chiste para ti. Yo te lo dije. Yo te voy a seguir hasta donde estés metido. Hasta el último rincón donde estés metido. Siempre voy a estar ahí buscándote. Porque yo sé los lugares que tú vas. Mira, hagamos una cosa. Porque yo sé que tú vas a algo. Tú vas a algo. A ver, ¿qué me prometes para estar contigo? Porque tú vas a eso. Mira, los niños se extrañan, Jonathan. ¿Los niños? ¿En qué caso son hijos míos? Pero son como que fueran tus hijos. Pues claro, también. El padre no es el que génera, sino el que cría. Y tú has estado conmigo tanto tiempo, muchos años. Puede ser. Y mira, me has engañado. Yo siempre he estado ahí para ti. Tú tico, porque así ya me llevo un pipi ya me. Mi amor, regresa conmigo, por favor. No, ya, estamos ya.